Glam Nation, let's fucking rock El sábado 16 vuelve la noche más caliente del país en su edición décimo aniversario Con el mejor tributo a Motril Crew De la mano de Hooligans Crew Además, la primera Glam Nation La gran zapada All-Star junto a los músicos más reconocidos de la escena local Invitados especiales Mambo Negro Glam Nation, Enter Roxy La Viola Battle Miseto Vega 5.542 Anticipadas por Polacces.com.ar